Esto es increíble, estos muchachos están como que a veces hacen las cosas y no saben ni lo que hacen. Salió uno por ahí y dijo, yo tenía una botella de agua en la mano, ¿qué hice con ella? ¿La boté o la dejé aquí o qué? Después vuelo, después vuelo. Ah, después vuelo arriba, ¿dónde están? ¿En la cabeza? Hablando por celular, preguntando que quién tiene celular. Te digo, que llegan ya. La botella apareció. Ah, no, bueno, a menos que la del tengalíptico. Pero es así. Es verdad, es verdad. Sí, bueno, hay gente que tienen el bebé aquí. Y tienen el coche acá. Y cuando miran, no está. ¿Y dónde está el bebé? Y lo tienen al hombro. Es que estamos viviendo tan arriba, tan a prisa y tan rush. ¿Qué es ese? Oh, my God, ¿tal rush? Sí, rush. ¿Qué? ¿Inglés? Es británico, perdóname. Ah, from British. Deja que se ría, deja que se ría. Miren el mensaje de hoy. Vamos allá. Ahí está. Ay, está puya, está puya. Se le entornó una puya. Vamos a la, vamos a la, vamos a la, muy bien. Mira, esto es muy bien, muy bien. Cuidado a esa, que ofrece. Mira, mira. Será como una belja, ¿verdad? La verdad. Ay, no, en el mismo ritmo. La peor prisión en el mundo, la peor prisión en el mundo es un hogar sin paz. Ten cuidado con quien te casa o de quien te enamora. Óyeme, este, no es tan solo el mensaje. ¿Quién lo escribió? ¿Quién? Johnny Depp. Tú sabes que él tuvo el problema con la, con la, con la mujer, que estuvo en corte. Que, que le daba, que lo quemaba, que le cortó un dedo. Él ganó el caso. Pues él fue el que escribió, la peor prisión en el mundo es un hogar sin paz. Ten cuidado con quien te casas o de quien te enamoras. Uy. Voy a leer el que me dio Berki. Sí, el que me dio Berki. Sin, sin, y voy sin introducción. Berki, léelo tú misma. No, no puedo, no puedo. A ver si es esa. ¿Por qué? No puedo. ¿Por qué? No. Pues porque estoy ocupadita. ¿Ocupadita haciendo qué? Estoy comiendo jordos. Comiendo jordos, jordos. Mira el mensaje que me dio Berki, sin introducción, porque va y me, me espetan las pullas allá arriba. El hombre culebra. Era. La culpa, la culpa no es del tercero. Nadie se mete si no lo dejan entrar. Sí, porque a veces hay dos y viene otro y tú le pides y está buscando. Cuando tú lo dejas y cángale viene acá. Y viene ahí, viene ahí. Como le pasó a un amigo mío, estaba con, estaba con este, con uno que va aquí a todos los chinchorros. Hace un tiempo y se llegan a esta barrita. Eso fue en Bayamón, ¿verdad? Me cuentan, Bayamón. Entonces, eran cuatro personas. Y llega allí, el primero dice, yo pago el primer round. ¿Verdad? Porque se opone que sea así, son amigos. El otro que está al lado dice, yo pago el segundo. El otro que está al lado dice, yo pago el tercer round. Y se quedan mirando al ritmo y dice, yo me voy a dar tres palos nada más. No, no, no. Hoy no es el día para estar bebiendo. Tres palos, tres palos nada más. Lo aprendió este, lo aprendió. Con el que estaba, con este, con Carlos Romero. Ahí está. Fue así, pero. El máster, el máster. No, pero Carlos Romero tenía aquello molteado. Sí, ya soltaba cuadrado. Ya soltaba cuadrado. Dijo, ¿cuánto eres? Ajá. Así fue. Así fue, nadie. Mira, mire, los nenes. A los nenes hay que sacarlos de los celulares. De las iPads. Hay que, hay que, mira, esta es una nena, ¿verdad, Berkín? Nena de cinco años. Cinco años. Mira esto. Ahí va, ahí va. Ahí va. Sí, ahí va. Tranquila, todo el mundo, que la oficina está aquí al lado. Cualquier cosa ya corre para allá. Oseo, dale play. Oseo, dale play. Ah, llámate a Jolito para que aprenda. Sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo, mira? A Jolito para que aprenda. Bueno, que este, ¿qué ha pasado? Para la oferta. ¿Ah? Para la oferta. Para la oferta, sí. ¿Qué ha pasado con Batman? Batman. Batman. No sé, me dijeron que había pasado algo con Batman. ¿Tú crees que se ajumó con Robin? Pero algo me dijeron que pasó, déjame ver si yo tengo aquí... Mira, mira. Mira, mira. ¡Ea! ¡Ay, lo pararon! ¡Ah! 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 Lo paró la policía, ¿verdad? Ahí está. Ok. Ahí está, en la grúa. Y mira que está ahí. Mira, sí, mira. ¡Ah! Oye, hablando, chequearon, ¿verdad? También con el malvete, sigue como, está trabajando el malvete electrónico. ¿Verdad? Ya no lo tiene que sacar. Ya no lo tiene que sacar. Bueno, voy con esta foto que tengo por aquí para ver si usted se acuerda si usted utilizaba esto o su abuela o qué. Mira esto. ¡Ah! Eso no tenía stop. ¡No! Eso tenía que coger un juguetazo eléctrico para cogerle conectarlo. ¡Ah! ¡Mire! ¡Mire! Río Piedra en el año 80. ¡Ah! Tomacán. ¡Paseo de 10! Eso, ¿cómo está? Míralo. Bueno, aquí en todo el mundo hay de esos teléfonos. ¡Sí! Este, pregunta que te hago. ¿Cómo está ahora el paseo de Diego? ¡Chacho! ¡Muede sermida! ¡Sí! ¡Muchos negocios cerrados! Negocios cerrados. Este, voy con el otro. Este, mira esta tabla de lavar y el cubo. Vean esto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Eso se utilizó para María, se utilizó. Sí, sí. Esto volvió, todo lo que está ahí, volvió con María. Y lo último, vamos a ver si ustedes saben qué es esto. ¡Ahí no hay pozo muro, eso es! ¡Ahí fueron los que comieron jordocos! ¡Ahí hay fila para los que comieron jordocos! ¡Ahí está! ¡Están copeteando, están copeteando! ¡Eres modesto! Millie, ¿qué está pasando por ahí? Cuéntame. ¿Qué quieres que te diga, querido? Bueno, que, 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 ajá. Este, eso, eso no se llama entérate con Millie. Yo me quiero enterar. Bueno, ya quieres enterarte. Bueno, ya mismito vamos a estar hablando. Hoy se llevó a cabo una...